Dispietas un día, pronto verás un brillo especial Te sorprende el agua es nieva, como nieva Todo se luce con blanco fulgor, la isla de sodor de pronto brilló Porque nieva, como nieva San, 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 san y nación Lillo y verdad Nieve, 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 nieve Nieve, 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 nieve En la blancura podremos ver un trencito azul la región recorrer muy alegre En la nieve Hay un mundo perfecto de blanca ilusión El aire se llena de dulce emoción Porque nieva, como nieva La faltrinación Nieve, 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 nieve Nieve, 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 nieve Nieve, 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 nieve Nieve, 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 nieve Ah, sí, nieve Amén.